Pero que prefieras de las minúsculas, esto de... No, te minúsculas no se puede hallar, eso es para sustituirlo. Mírame, esto es lo que vimos el otro día de... de teoría. Crecimiento, decrecimiento, concavidad y convesidad. Y luego dibujarla. Hay que hacerlo todo. Entonces, ¿qué hago para el crecimiento y el decrecimiento? Hago la derivada. Bueno, crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo. Que sería 3x cuadrado menos 6x más 3. ¿Vale? La igualo a 0. Y me sale una ecuación de segundo grado. En este caso. La hago, estoy flojo ya. Tengo aquí... pedazos de calculadora. Da 1. Da 1. ¿Vale? Tiene una sola solución. Esto es raro. Lo normal es que diera dos soluciones. Pero bueno. Hay una sola solución. Entonces, hago una redicta. Y digo... ¿Qué pasa a la izquierda y a la derecha? O sea, ¿cómo es la derivada? Con un número a la izquierda y a la derecha, y hago f' de 0. Que sería... Que sería... 3. Y f' de 2. Que sería... 3 por 2 al cuadrado, 12. Menos 12 es 0. Más 3 es 3. También es positivo. Entonces, aquí da positivo y aquí da positivo. O sea, que la función es creciente. Creciente y creciente. Y nos dijimos que cuando... Cuando hacía eso cambiaba. Pues aquí no cambia. No cambia. ¿Qué hacemos? Nos cortamos las venas y nos dejamos largas. No, no es más que cambie. Pero esto no cambia. Es creciente siempre. Ahora, pa' ver la concavida y la convacidad con la segunda derivada. No tiene ni máximo ni mínimo. Es raro. Ahora vamos a hacer una norma para que vea las dos. Hago la segunda derivada. Sería 6x menos 6. La igual a 0. Y me da x igual a 1. Me da el mismo número. Ahí está el kit de la cuestión. Que es que el punto de inflexión y el supuesto máximo es el mismo. Entonces, ¿cómo sé cuando es concava y convesa? Pues me pongo un número aquí. Y un número aquí. Y hago la segunda derivada. Aquí sería menos 6, decreciente. Y el otro sería 6, decreciente. Negativa y positiva. Cuando es negativa es convesa. Cuando es positiva es concava. Y ahora me piden que la dibuje. ¿Qué hago para dibujarla? Pues esta no tiene ni máximos ni mínimos. No tiene puntos así chulos. ¿Qué hago? ¿Qué hacen ahí? ¿Hacen algo en la solución? Y lo único que se me ocurre es coger unos números alrededor del 1. Por ejemplo, el 0, el 1, el 2. Y también para dibujarla. Es interesante saber para dónde tira. El número es muy pequeño y muy grande. Es decir, es menos infinito y es más infinito. ¿A qué tiende esto cuando X tiende a menos infinito? Y a más infinito. Más infinito. Positivo. Y luego sustituyo el 0, que para 0 me da 0. Para 1 me da 1. Y para 2 me da 8. Me da 2. Si tú la ves así, te va a parecer otra cosa. Pues claro, parece una recta. Menos infinito, menos infinito. Infinito, infinito. 0, 0. 1, 1 y 2, 2. Pero no es así. Tiene que ser una cosa así. ¿Cómo lo sé yo? Porque aquí es cóncava. O sea, con besa y aquí es cóncava. Y ahora si miras la solución, te tiene que salir una cosa así. Esto es raro, porque no tiene máximos ni mínimos. El punto de inflexión al haber máximo y el mínimo. O sea, que aquí te tiene que hacer así, pero hacer así. En el mismo punto y luego sigue para arriba. Y ahora vamos a ver una normal. Esta es rara. Entonces, para no equivocarte en el examen. Aparte de coger estos puntos, yo cogería el 0,5 o el 1,5.